y luego la mano y le puse un poco de esta mantequilla y luego le puse un poco de la masa yo no voy a echar de mucho sazón porque no voy a comer con mucha vaina, no tiene sabor el pecado yo le eché este sazón completo, adoro y le eché también un poquito de marajal en esta aquí está el pecado que está como el de barato un poquito así queda el pecado y pescado ya ustedes saben, nos vemos en el próximo video besos, bendiciones y bye, que le mando bendiga a todos, papas así quedo el puré de papa con pescado y cebollita, a la cebollita le eché un poquito de sal, aceite de oliva y vinagre vinagre de manzana y yo freí el pescado con aceite de oliva con este aceite, ustedes lo pueden freír como ustedes quieran aquí está, aceite de oliva mi gente ya ustedes saben esto, ahí está la ciencia y поэтому ya está saludo Gracias.